Estamos ya de vuelta y como se decía antes, nos vamos a poner en la piel de Raquel para poder reconstruir esos momentos claves del crimen de León. Para ir dando todos los pasos que dio Raquel Gago el día del asesinato. Vamos a empezar con lo que ocurrió ese mismo día, 12 de mayo, por la mañana. Monserrat había hecho unos mejillones, que por lo visto es su plato principal, le salen de maravilla, así que Triana enseguida le mandó un SMS a su amiga Raquel Gago y le dijo, mi madre ha hecho mejillones, vente para casa. Raquel Gago le dijo que no podía ir, pero que sí que iría a tomar café. Y así hace, va a las 4 y 10 de la tarde a casa de Triana para tomar un té. Un té que se toma en la cocina con Triana, mientras Monserrat está en el salón viendo la televisión. A las 4 y media es un té bastante rápido, porque a las 4 y media Raquel dice que se tiene que ir, coge su Volkswagen Golf y se va a la calle Luca de Tui, donde aparca cerca de esa tienda de manualidades. Y ahí se queda. Asesinato de Isabel Carrasco. Esto es que Monserrat y Triana salieron de casa, un poco después de Raquel Gago. Salen como a las 5 menos cuarto, se van al garaje, cogen el Mercedes SLK de Triana y aparcan en la Gran Vía de San Marcos. Triana se queda por la zona, va al escaparate de esa pastelería que estaba cerrada, la pastelería fue en Santa, y Monserrat se va hacia la pasarela del río Bernesga. Monserrat va de caza, va de caza. Monserrat, Triana y Raquel, ¿cuál es la relación entre las 3? A las 5 y 17 minutos, Monserrat asesina, según dice ella, a Isabel Carrasco. Mientras huye, llama a su hija, a Triana, la llama por teléfono. Una conversación que dura 32 segundos, presumiblemente para decirle vamos a encontrarnos en tal punto que te voy a dar algo. Que es como sucede, le da el bolso con el arma adentro y dice, deshazte de esto. ¿Qué es lo que hace Triana? Una llamada telefónica a Raquel Gago. Además no lo hace con su teléfono, llama con el teléfono de un amigo, con tarjeta prepago, un amigo que no está en España. La conversación dura 17 segundos. En 17 segundos parece muy poco, pero en 17 segundos la conversación pudo ser, Raquel, estás en la calle Luca de Tui, voy para allá que te voy a dar algo, te lo voy a meter en el coche. Ya está. Eso dura menos de 17 segundos. De hecho, Raquel Gago está en esa calle en actitud de espera, como dice Julio, el controlador de la hora. Raquel está hablando con Julio cuando llega Triana. Y Triana, nada más ver a Raquel, le dice, ¿está abierto el coche? Lo normal es que si te encuentras a una amiga de forma casual, como dice Raquel Gago, es, hola, ¿qué haces aquí? ¿Qué casualidad? Nos acabamos de ver, otra vez nos vemos. Ni hola ni nada, ni saludos ni nada. ¿Está abierto el coche? Introduce el bolso, seguramente, como dice Raquel, sin que ella se dé cuenta, y le dice, me voy a la frutería. Más cosas. Después acude a trabajo, a trabajo del tercero. Raquel Gago se va, como todos los lunes, al taller de restauración. Ahí llega tarde. Ese taller empieza a las cuatro y media, ella llega sobre las seis y pico, le preguntan por qué se ha retrasado, y ella ya miente. No dice absolutamente nada de lo que ha hecho. Dice que se ha quedado dormida. En mitad de la clase, le llama a su compañero, Eduardo, y le cuenta todo lo que ha sucedido. Han matado a Isabel Carrasco y han detenido a Triana, que es amiga tuya. Raquel Gago no dice nada. No dice que la ha visto, no dice que ha estado tomándote con ella, no dice absolutamente nada, ni siquiera la llamada, por supuesto, de teléfono. Bueno, después de estar en trabajo, en ese taller de restauración, Raquel había hecho una especie de reunión por la noche con sus amigas. Así que queda con una amiga. Van a buscar Raquel y Beatriz a su amiga en coche, en el coche donde seguramente o supuestamente está el arma que se le acaba de meter allí Triana. Mira, cuando sube la amiga en el coche, dice que ve mucho desorden, que ve las garrafas de agua, pero que no ve el bolso. No ve el bolso donde está el arma. ¿Estaría ahí realmente el bolso con el arma? ¿Estuvo durante todo ese tiempo el bolso en el coche de Raquel Gago? Porque su amiga ha dicho, ha declarado ante la juez que no lo vio cuando subió al coche. Y después, después de la reunión con las amigas, a las 12 de la noche aproximadamente las amigas se van y Raquel Gago dice, espérate que me voy con vosotras, se bajan al ascensor con ellas, las amigas se quedan en la planta baja, ella sigue al garaje porque dice que tiene que coger algo del coche. A las 12 de la noche, ¿coger algo del coche o dejar algo en el coche? Porque 30 horas después justo, al día siguiente, Raquel queda con su hermana, con una amiga, no queda con un notario de milagro, pero es cuando encuentran casualmente el arma en el coche. Van a meter una bicicleta, se derraman unas garrafas de agua que sí que había visto la amiga el día anterior y ahí casualmente sale el arma, sale el bolso. Estos son todos los pasos que da Raquel Gago, pero desde que conoce la noticia, según su abogado, Raquel Gago está en estado de shock. Por eso no dice absolutamente nada al compañero que le llama para advertirle de que han asesinado a Isabel Carrasco y de que han detenido a Triana, por eso no dice nada en el taller de restauración y por supuesto en esa reunión de amigas, que el único tema de conversación es lo que ha sucedido unas horas antes, el asesinato de Isabel Carrasco, ella tampoco dice nada de Triana porque, según su abogado, está en estado de shock. La pregunta es, ¿es posible que un agente de la policía municipal se quede en estado de shock por un asesinato? Una pregunta que tenemos la respuesta porque tenemos aquí a Susana Laguna, criminóloga y psicóloga forense. Primero, buenas noches. Vamos a explicar brevemente qué es estar en estado de shock. Pues estar en estado de shock, el shock es una reacción psicológica normal ante un fuerte impacto emocional ocasionado por algún suceso importante. ¿Pero es un bloqueo instantáneo o duradero? Bueno, el estado de shock suele durar en torno a unas horas, se puede alargar unos días. Hay un, sobre todo empieza con un estado de sobrecogimiento, parálisis, enlentecimiento motor, embotamiento, incluso la biología influye mucho, la acetilcolina puede hacer incluso que haya náuseas, vómitos, diarrea. Son realmente respuestas innatas y reflejas que están fuera del control del individuo. ¿Y estas respuestas innatas, Susana, en qué circunstancias se dan? En acontecimientos potencialmente traumáticos, shock supone un choque, un choque con la realidad. Tiene que ser un acontecimiento, generalmente suelen ser acontecimientos inesperados, en casos en los que se ve amenazada la propia vida o esos sucesos que para la persona sean realmente chocantes o impactantes. ¿Y eso puede tener algo que ver con sangre fría como hablábamos antes, Paco? Claro, yo, vamos, salvo un caso muy especial, no creo en absoluto que una persona que lleva tanto tiempo de patrullaje en la calle, que conoce los incidentes que se pueden dar a lo largo de un trabajo policial, le pase un episodio paralizante como el que nos está contando la psicóloga. Hombre, ¿tú qué crees? Porque es verdad que ella es una gran profesional, todo el mundo lo dice, tiene una trayectoria importante, con una muy buena preparación, un expediente intachable y de repente se queda bloqueada. Realmente comentaba antes que el estado de shock es una respuesta normal y además es una respuesta innata y refleja, no sujeta al control del individuo. Eso quiere decir que aunque sea policía efectivamente puede entrar en ese estado de shock. De hecho, por ejemplo, hay trabajos en los atentados del 11M a personal sanitario, personal de emergencia, en los que sí que encontraron que esas primeras respuestas de estrés agudo se daban en la mayoría de ellos, sin embargo a largo plazo sí que no se encontraba depresión, no se encontraba ansiedad, con lo cual es compatible que sea policía con que presente un estado de shock ante esta circunstancia. Pero sí que es verdad que todo lo que se describe posteriormente, que ella hace, no encaja. Claro, se te iba a decir, ¿la rutina es compatible tener el estado de shock con hacer una vida normal? Claro, ella sigue haciendo sus rutinas, va al taller, es allí donde recibe la noticia, sigue, continúa, cena con las amigas. Realmente esto no parece que encaja demasiado con estar en un estado de shock, que precisamente se caracteriza por lo que comentábamos, o bien por esa parálisis, el lentecimiento. No parece que encaja demasiado. Sí que hay ciertas personas en las que se puede dar como absoluta normalidad en un primer momento, pero llega un punto en el que se derrumban. No parece que eso tampoco la pasara, que se derrumbase en ningún momento. Con lo cual no parece que encaje con haber vivencia de un estado de shock. Juan Luis. Sí, no, yo es que estaba leyendo precisamente el sumario de lo que estáis hablando. Vamos a ver, aquí lo más significante del sumario es que dice que desde que canta Triana y Montserrat, como antes ha dicho Paco, entre dientes, y es cuando la policía se da cuenta de quien tenía el arma, cuando le dicen, vamos, estamos drenando el río, no drenéis el río porque tal, y entonces entre ellos existe esa discusión cuando Montserrat va a decir el nombre, Triana le recrimina y ya le dice que no, que es policía y tal. Bueno, desde que cantan hasta que aparece el arma, transcurren solamente 15 minutos. 15 minutos, nada más, ¿qué ha podido pasar? Exactamente, ese es el tema, eso es lo más chocante. Es decir, aquí lo que ha debido haber es que rápidamente sabían perfectamente quién era el círculo, ya habían barajado todo el círculo de Triana, conocían perfectamente la posición de Raquel, nadie dudaba que podía tener o nadie creía que Raquel podía tener el arma, y en 15 minutos, cuando dicen que es policía, rápidamente ya saben quién es, se ponen en contacto con ella y en eso dicen que es ella la que llama a comisaría diciendo que ha aparecido el arma. 15 minutos. En 15 minutos, y le dice aquí al policía que dice, apenas se habían transcurrido 15 minutos desde que se sabía que podía tener el arma un policía local. Pero se hablaron de 30 horas, Paco, ¿tú crees que durante esas 30 horas pudo tener ella el arma? Desde el momento en el que ocurre el crimen hasta el momento en que aparece. Sí, hasta que entrega en comisaría. No, es desde que cantan, desde que dan el nombre, porque en ese momento ella no lo tenía, la tenían evidentemente insequiada, pero no... ¿En el coche de Raquel? No, yo creo que no podría actuar así de ninguna de las maneras, sería una cosa prácticamente imperdonable, estás dejando algo que te acusa absolutamente... Ya, pero a ver, cuando se encuentra con Triana, le abre el coche supuestamente y lo mete en el coche, en esa bolsa, ese bolso. ¿Qué ha podido hacer después? Esconderlo, sacarlo del coche. Sí, sacarlo. Y volverlo a poner allí en el momento en el que, como decía nuestro compañero David, trae a la hermana y otro testigo para que todos puedan ver que en ese momento es cuando se encuentra la pistola. Ya, pero una amiga se subió en el coche de Raquel y no vio nada. Porque no estaba, no estaba allí la pistola. Y fue la policía por el arma, no lo entregó Raquel, que conste que no entregó el arma a Raquel. Ah, no lo entregó Raquel. Fue la policía la que fue a buscar el arma al coche. Bueno, pero ella llama diciendo que está el arma. Segura que alguien ha informado. Pero hay una versión al principio que ha desaparecido por completo y es que alguien la llamó desde la comisaría. Sí, hombre, claro. Lo que figura es que ella llama porque eso va en su descargo. Claro.